Sí, nos vamos a concentrar en la legislatura, Avenida Brown y casi Avenida Italia. Allí vamos a pasar por Tribunal de Justicia, por la Cámara Número 2, que revocó una de las causas que tiene un damnificado, y terminar en los tribunales de justicia de Avenida Sarmiento y Avenida La Pida. O sea, es recorrer y... en realidad se llama un bocinazo a la justicia, ¿no? Sería entonces una caravana de automóviles, no de a pie. Una caravana, sí, con los protocolos correspondientes, por supuesto, y es muchísimo más seguro. Aparte va a ser breve, así que esperamos a la prensa que nos acompañe, porque necesitamos pedirle a la justicia que acelere los tiempos procesales nuestros, ya que tenemos cautelares y mucha gente está esperando, porque ha hecho en estos últimos tiempos, debido a que en el tiempo de pandemia, antes de la pandemia, que estábamos en crisis, aún aumentaron más en época de pandemia, por diferentes situaciones, situaciones, digo, de los damnificados que se han quedado sin trabajo, que no pudieron trabajar, y bueno, entonces muchísima gente decidió hacer las demandas, y estos últimos tiempos es como se está tardando un poco las demandas, debido a que como que se pausó en el tiempo de pandemia, o algunas se están saliendo rápidas, otras no, y hay otras cuestiones que queremos que... Y tendríamos que haber tenido las primeras audiencias preliminares, y la justicia del Chaco decide que esas audiencias van a pasar para el año que viene, y eso estamos hablando de febrero, y nosotros necesitamos la respuesta para ayer. Lo antes posible, claro. Porque todo este año estuvimos muy cautos, muy respetuosos, diríamos, de esta situación que estamos viviendo, pero en realidad en nuestras casas la situación aún se fue agravando, no tanto en lo económico como también en la salud. Muchísima gente está con situaciones de depresiones, con situaciones de presiones altas, con situaciones de ACD, de problemas cardíacos, o sea que esta situación trajo porque no hay una solución, no hay, o sea, más allá de la justicia nosotros no tuvimos otras respuestas. Muchas de las personas hemos podido judicializar, otras no lo han podido judicializar. Y las que hemos judicializado aún tenemos cuestiones porque hay administradoras que no han atacado los fallos. Entonces tenemos que hacer depósitos judiciales, y esos depósitos no son retirados, por lo tanto nos dejan sin seguro. O sea, es como una organización, digo yo, de guantes blancos, realmente de mafia, porque si no haces una cosa, lo demás tampoco, también te cortan. Entonces, es como que los tienen, claro, de una u otra manera, sosteniéndonos a través de... Y otra cosa, jamás se puede aumentar. Imagínense que hay cuotas de 40.000 peces, y díganme, ¿cómo hacemos en un afilino, en esta situación, pagar esas cuotas como hay de 30, como hay de 20, cuando nuestro sueldo no supera los 35.000 pesos? Entonces, es imposible. Y eso es lo que le queremos decir a la justicia también, que pueda comparar, porque no le decimos que no queremos pagar, pero también que sean cuotas coherentes, que sean justas, que tengan que ver con el porcentaje de nuestros sueldo. Supera a los sueldo, supera, ampliamente supera. Celia, justamente, una de las cosas que usted me está diciendo, le iba a consultar también, ¿cuál es la situación actual en la provincia, o cuántos casos, más bien, hay actualmente en la provincia, en relación a las personas perjudicadas por los autoplanes? Y, por otro lado, también si fueron recibidos por referente de la justicia local. Mire, en referencia a la cantidad de... Todos los días siguen llegando, así que nosotros pensamos que tenemos 4.000 familias en la provincia del Chaco. 4 millones en el país. Muchísimo. Y con lo segundo que me preguntas sobre la parte de... Si hemos querido hablar con algunos jueces de algunos juzgados, porque como la situación es muy individual, entonces cada uno tiene su situación particular. Pero, obviamente, al tener como representante a nuestros abogados, no nos permiten recibirnos. Porque yo decía, si ellos nos permitieran, por lo menos, escucharnos, y después que den el fallo, según este... Porque las pruebas están, pero que nos escuchen humanamente de las cosas que nos están sucediendo. O sea, a todo el mundo se le ayudó en épocas de pandemia, a los autoconvocados, estafados por planes de ahorro en el país, no nos han escuchado nadie, a excepción de algunos medios, otros no, hacen caso omiso a esto.